Begoña, aquí los tengo. Gracias. ¿Estaban donde creíamos? Sí, encontré la combinación. Pero también me encontré con mi padre. Estuve a punto de descubrirme. Menos mal que no lo hizo. Begoña, ¿cuándo os vais? Mañana mismo. Cogeremos un tren a Lisboa y desde allí un barco, un avión que nos lleve a Inglaterra. Lo primero que salga. Ya, ¿y tienes quien te reciba en Inglaterra? Eso es lo menos, Andrés. Alguien encontraremos que nos pueda ayudar. ¿Ya has hablado con Julia? Todavía no. Begoña, lo que me preocupa es que ya tengo una menor. Deficulta y la huida. No puedo dejarla atrás. Andrés, le prometí que cuidaría de ella. ¿Por qué no me dejas que os ayude? Yo os puedo acompañar a Bilbao y desde allí yo os puedo... No, Andrés. No nos puedes acompañar ni a Bilbao ni a ningún otro sitio porque tú y yo corremos el riesgo de no tener el coraje suficiente para separarnos. Sí. Yo no puedo dejar a María. Ahora no. Con todo lo que ha pasado. Jesús es un monstruo que destroza todo lo que toca, pero María te quiere. Eso es lo que me corroe por dentro, Begoña. Porque a quien quiero de verdad con toda mi alma es a ti. Si no puedo estar contigo, dime el menos que puedo hacer para ayudarte hasta que te vayas. Lo mejor es que no nos veamos en lo que queda de día, para no levantar sospechas. Entonces, esta vez no está despedida. Si todo sale bien, y Dios quiera que así sea, tal vez no nos vemos más. Yo te quiero. Te quiero con toda mi alma. Y siempre te querré. Yo también te quiero. Intenta ser feliz. Gracias por todo lo que has hecho por mí. No te voy a olvidar jamás. Y yo a ti. Gracias. Gracias.